Tu camino, nunca olvides, nunca dejes tu camino Sigue firme ante los golpes, no te rindas Van a tratar de desviarte, de frenarte y confundirte Pero siempre habrá una luz que irá indicando Muchos siguen perdidos sin rumbo dando vueltas Andando sin sentido, viajando a la deriva Buscando cualquier cosa que el mundo les ofrezca Que cubra ese vacío, que aleje la tristeza No importa lo que sea, no importa lo que cause No importa el futuro, así es como pensamos A donde imaginamos llegar con esta idea Con esta idea, paremos, paremos un momento La vida es una rueda que gira, siempre gira De un día para otro todo puede cambiar Pero hay algo que siempre yo voy a conservar Por este camino siempre voy a viajar Estoy mirando al cielo, buscando las estrellas Ellas me van guiando, marcando mi sendero Como un niño perdido que solo está en el bosque De pronto llega su padre, le indica su camino Tu camino No te olvides, nunca dejes tu camino Sigue firme ante los nombres, no te rindas Van a tratar de desviarte, de frenarte y confundirte Pero siempre habrá una luz que irá indicando Tu camino Tu camino Nunca olvides, nunca dejes tu camino Sigue firme ante los nombres, no te rindas Van a tratar de desviarte, de frenarte y confundirte Pero siempre habrá una luz que irá indicando No te olvides, nunca dejes tu camino Tu camino Tu camino Nunca olvides, nunca dejes tu camino Sigue firme ante los nombres, no te rindas Van a tratar de desviarte, de frenarte y confundirte Pero siempre habrá una luz que irá indicando Pero siempre habrá una luz que irá indicando Tu camino Tu camino Nunca olvides, nunca dejes tu camino Sigue firme ante los nombres, no te rindas Van a tratar de desviarte, de frenarte y confundirte Pero siempre habrá una luz que irá indicando Tu camino Tu camino